Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ricardo Cazares debuta en el doblaje tras fracaso de Venga la Alegría. No cabe duda de que el matutino Venga la Alegría no deja de sorprender a los televidentes. Desde que se anunciaron importantes cambios, como la salida de Ingrid Coronado, nada ha sido igual, pues le siguieron modificaciones que le han dado un giro total al programa. En esta ocasión fue el conductor Ricardo Cazares quien dejó a todos con la boca abierta, pues en la última emisión de Venga la Alegría muy contento, anunció que se estrenaría en el mundo del cine, desempeñándose en el doblaje de películas animadas. Estoy agradecido con mucha gente porque los triunfos no son solos. Debutó en doblaje en la película Lego 2, la gran aventura que se estrena este día. Estoy muy contento porque me estoy estrenando haciendo doblaje. Es increíble la magia del doblaje. El conductor recibió un sinfín de felicitaciones por parte de las conductoras y de los internautas. Sin embargo, comenzaron las sospechas de por qué Ricardo habría decidido participar en el importante proyecto a la par de su papel en Venga la Alegría. Cabe recordar que hace un mes, tras el ingreso de Brandon Peniche al programa, se omitió la imagen de Ricardo Cazares en las fotografías promocionales de Venga la Alegría, haciéndolo a un lado tras la llegada del joven conductor. Lo anterior se suma a la reciente noticia de que Vanessa Claudio abandonó Venga la Alegría para continuar creciendo como conductora, pues ella misma confesó a los televidentes que será presentadora de Este Es Mi Estilo, un nuevo programa de TV Azteca sobre moda. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!